Ay chicos, de verdad me alegro que estéis aquí, pero vamos, pero muchísimo, me alegro muchísimo que siempre estéis aquí, de verdad, y me quitéis la comida, o sea, os lo agradezco, de verdad, me hacéis una compañía muy agradable, dime Nacho Estás muy guapo hoy, ¿eh? ¿Te has peinado? Ay sí, gracias, te has dado cuenta, me he cambiado el peinado, tío ¿Te has hecho mechas? Sí, justamente, ay Qué guapo Estás muy guapo, ¿eh? Yo cuántos tienes Ay, sí, el parando Qué pectorales Me encanta que te guste el chocolate y todo, de verdad, eh, Selsa, de verdad que me encanta Y Nacho, de verdad, es que eres muy bueno, tío Gracias, sí, tú también Es muy bueno, espera, que me estás llevando a la puerta Espera ¡Hombre, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Estoy harto Te hemos echado de menos un montón, a que sí, chicos, lo estábamos comentando Eso mismo estoy harto Sí, estamos comentando, justo ahora Sí, que te echamos mucho de menos y que te queremos muchísimo Tan bonito y tan pequeñito y tan compacto y tan guapo ¡Harto me tenéis! ¿De qué? Voy a poner el reto de likes ¿Pon el reto de likes, Elias? El reto de likes es que todo el mundo tiene que suscribirse Sí Tienen que dejar su me gusta y tienen que comentar la palabra mentiras ¡Ojo! Chicos, ya me he escuchado, lo hizo que hicieron para más diversión y comentar palabras mentiras ¿Por qué dices eso? Porque me tenéis harto de las sucias mentiras que decís siempre Pero si no estamos diciendo ahora mismo ninguna mentira, si te queremos un montón Se va a demostrar si es verdad o mentira Firmadme esto ya ¿Por qué tenemos que firmar siempre todo sin leer? ¡Firma! ¿Entonces se va a detectar si estamos diciendo verdad o mentira? Literalmente Vale, pues chicos, todo lo que he dicho anteriormente era mentira Estoy harto de vosotros que siempre estoy aquí Eso se va a demostrar científicamente Venga, andando conmigo Chicos, pues vamos a seguirlo Os vais a someter al detector de mentiras Jenga 2000 ¿Cómo que hay un detector de mentiras? ¿Qué dices? Pero, 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 pero entonces 2000 es los componentes que lleva para hacerse O sea, ya no podemos mentir, o sea, se nos va a pillar Si queréis, si, si, mentir podéis Pero lo va a detectar la máquina Bueno, chicos, pero en realidad me caí bien, ¿eh? Eso sí es verdad, ¿vale? Sí, sí, sí Ahora lo tenemos mejor que Nacho, ¿no? Bueno, eso ya en el detector de mentiras lo vemos ¡Oye! Bienvenidos al detector de mentiras ¡Oh, qué guapo! ¡Qué chulo! Por favor, man, coge el libro de instrucciones y léelo en voz alta Vale, voy Vale, detector de mentiras Primero, ubica a la persona que responderá en la cámara derecha Y aquel que preguntará en la cámara izquierda Dos, escribe la pregunta en un libro con pluma y fírmalo Y bótalo a la tolva Y luego tres, presiona el botón y descubre la verdad o la mentira Es que a veces intento escribir un poco como la gente de Latinoamérica Para que lo entienda todo el mundo Vamos a hacer una prueba Ok Tú vas a ser el que se ha preguntado Vale, yo voy a ser... Y eso era... El preguntado es... O sea, el que pregunta es a la izquierda y el que responde a la derecha Claro, claro Pero a la izquierda, según lo miras de frente o a la izquierda de... Así, yo aquí Yo aquí ¿Y quién me pregunta? Vale, Nacho, ven Vale, voy Yo le pregunto No, no te preocupes, hijo, aunque yo lo sepa esta vez Mira, Nacho, vas a preguntarle esto Vale, vale Vale, dile un voz baja Tengo, tengo Vale, vamos a hacer yo la prueba, Pancry Vale La pregunta va para ti Aquí tengo el libro Y aquí una copia Ok Sí, dime Lo lanzo A ver No, no, esta vez no vas a saber la pregunta Es para ver que funciona Sal, sal Ah, vale, vale, vale Ya podéis salir los dos Pero yo no he respondido nada Vale, tú di sí o no Sin saberlo Ah, vale Eh... Sí Y le doy aquí Sí Vale Nacho, ¿has activado la palanca? Eh... A ver, hay una palanca Sí, dale, dale Ahora sí Vale, perfecto Atención, veamos Para que veáis que esto tiene un 100% de efectividad Vale A ver ¿Qué es eso? Vale Está ahí saliendo Está pensando Está detectando Está teniendo todo en cuenta Yo creo que está diciendo que sí, ¿no? Aquí tengo una copia de la pregunta, Pancry Para que veas que es verdad Vale Ok Yo he respondido que sí Tengo miedo Vale Ojo, que sale, que sale, que sale la respuesta Ojo Ojo Falso Guau ¿Qué era? Toma Lee la pregunta ¿Dónde me la has dado? Ah, aquí ¿Cuál era la pregunta? Pancry no es calvo Y es totalmente erróneo Para que veas que confío en el 100% de efectividad de esta máquina Es increíble, lo ha clavado Así que, sin tonterías A ver ¿Quién quiere preguntar y a quién? Os dejo hacer dos preguntas a cada uno Dos preguntas a cada uno Vale Nacho ¿Qué quieres preguntar, Pancry? Pregúntale a Sel No, que Nacho le pregunta a Sel Vale Vale, pues Sel, por favor A la zona de preguntados ¿Bajamos a palanca? O sea, la subimos de vuelta Sí, súbela, súbela O sea, sí Tiene que estar subida Vale Hay que bajarla, ¿no? Y luego la bajamos, ¿no? No, no, déjala así, Sel Ah, vale Venga, vale Colócate ahí, Sel Pregunta, Nacho Vale, Nacho Vale, voy, ¿eh? Vale, os lo voy a escribir yo Os lo voy a ir escribiendo yo en el libro, ¿vale? Porque si no, esto va a ser muy tedioso, Pancry Vale, vale, vale No pasa nada Lo escribo, ti ¿Cuál es la pregunta? Vale ¿Cuál es la afirmación? Ahí voy Hago la pregunta, ¿no? Sí, a la pregunta Vale, Sel ¿Me vas a dar un beso de aquí a 15 minutos? Me vas a dar un beso de aquí a 15 minutos Vale La respuesta Vale, espera, espera, por favor Tenéis que seguir el procedimiento Yo lanzo la pregunta y después al que le preguntan responde Vale, lo lanzo Ahora sí No quiero Ha dicho que no Vale, entonces le doy al botón Levantad la palanca, por favor, a la de tres Una, dos y tres Dale al botón Vale, ya podéis salir si queréis, Sel Ahí está Tan, 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 tan O sea, Sel ha dicho que no O sea, si sale verdadero es que no le va a dar Y si sale falso es que sí se lo va a dar, ¿no? Sí, si sale verde es que ha dicho la verdad Vale, si sale verde es que ha dicho la verdad Y es que no se lo va a dar ¡Aaaaaaah! ¡Se lo va a dar! Pues le va a dar un beso Bueno, a ver, puede ser un beso Yo que sé, puede haber muchas situaciones A lo mejor se va a morir y le va a hacer el boca a boca Y cuenta con un beso A lo mejor Nacho hace como que se desmaya y tal Claro Eso está, eso está gracioso Vale, venga, ¿quién quiere hacer pregunta? ¿Quién quiere ser preguntado? Yo, yo quiero hacer una pregunta ¿A quién, Pancry? Yo, a Nacho ¿A mí? Vale, por favor, zona de preguntado Vale Vale Vale, Pancry, tienes que decirme primero en voz alta la pregunta Vale, yo, la pregunta Vale, la pregunta es Nacho ¿Es verdad de que eres tan tonto? ¿Es verdad de que eres tan tonto? Ya le respondo, ¿no? Espera, no Lanzo la pregunta primero Y ahora ya puedes responder, responde Vale Sí Vale ¿De acuerdo? Pues salga y le damos, sí Bueno, o sea Esto quiere, esto Oye, es verdad, espérate que no le he dado Ay, ya Ya Ya, pulsamos Vale, pulsa Eh, Elias Si sale entonces verdadero ¿Qué significa que sí es muy tonto? Y si sale falso ¿Significa que es todavía más tonto, no? Eh, pues sí Supongo que sí Ah Veamos a ver Bueno, a ver El detector de mentiras Está cortejando todos los datos del universo A ver en cómo se queda esto Y la respuesta por parte del detector de mentiras ¡Oh! Es que todavía es más tonto Esto es increíble Me encanta No me sale nada bien 100% de efectividad Bueno ¿Quién quiere ser preguntado? ¿Quién quiere preguntar? Se, ¿quieres tú preguntar? Ya, Elias ¿A mí? A Elias Vale, pues Pankri Tienes que preguntar tú Yo escribo, yo escribo la pregunta Ah, lo ves Vale, voy Hombre, yo sé escribir Levanta la palanca, Sel La palanca, Sel Levántala Vale Vale, la pregunta Vale, la pregunta Para quedarte ahí Pregunta Vale, la pregunta es ¿Es verdad que tú, Elias, robaste mi cosplay de Maid y te lo pusiste para limpiar tu casa? El cosplay de Maid y limpiaste tu casa Vale, lo tengo aquí, lo envío en la tolva, ¿no? Sí Vale Vale, ahí está Vale, responde Sí Es verdad, lo hice Vale, levantad las palancas, dale a las palancas Vale Pues le doy ¿A ver qué sale? Es que para qué voy a mentir, si sé que funciona A lo mejor no funciona, ahí mientiste No, no, he dicho la verdad, he dicho que sí, que se lo robé A lo mejor A lo mejor no solo ha limpiado tu casa, Elias Y eso te lo detecta como una mentira Os he dicho que esto tiene el 100% de efectividad Ahora, ¿qué más ha limpiado, Elias? No, es que no limpie la casa, eso era una excusa, solo quería el cosplay 100% de efectividad, os lo he dicho, de verdad Increíble, increíble Vale, ¿alguna pregunta más para alguien? ¿Tú tienes alguna pregunta, Elias? Yo tengo una pregunta para Cel, sí Ah, vale, para Cel Para mí Sí, para ti, Cel Escribo yo, escribo yo Escribo yo Qué miedo, en verdad, sí Sí Uy, también me da miedo, eh Vale, apunta, apunta Vale, apunto Cel Sí Cel Es cierto Que robaste Una tonelada De chocolate De chocolate ¿En Bélgica? ¿En Bélgica? Ah No No No, pero espérate, todavía no Todavía Ahora, Cel, responde No No Vale, pues baja, baja la palanca Baja la palanca ¿Qué va? ¿Qué va? Vale, dale al botón, Panky Vale Vamos a ver Esto, ¿cómo saldrá? ¿Cómo saldrá? Tan, tan ¿Qué, cómo saldrá? Tan, tan Y tengo las grabaciones, Panky Tengo las grabaciones Te la grabo, pero por favor Tengo las grabaciones Sois uno mentiroso, dejad de mentir Por favor No puedes mentir al detector de mentiras Yanga Es que Es que es él, de verdad Has mentido otra vez ¿Por qué fueron dos toneladas? Vaya mentirosa Sois uno mentiroso, por favor Podéis ya decir la verdad Es que esto Pero, 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 no sé Venga, eh ¿Tiene alguna pregunta? Nacho, ¿tienes tú alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta ¿Para quién? Para Elías Vale, bueno, a final Yo me pregunto ¿Cómo estaba, tío? Vale Luego te tengo que preguntar A ver Venga Pregunta, Nacho Vale Elías Vale Elías ¿Eres el presidente de Guinea Ecuatorial? Es el presidente Es que no hacéis bien las preguntas Así que voy a responder la verdad Obviamente Vale, espate Ya, lo he tirado Vale No Esto La respuesta es no Vale Dice que no Vale, venga, vamos Le doy Tres, dos A ver, las palancas Mira, cambiadme Ya, déjamela así Ya está Venga, vamos Le doy Ahí está Le doy Oye, pero ¿qué has hecho? No sé No es manipular a la máquina, eh Que no, que no Que le he dado Que le he dado Le has dado dos veces Te has dicho que no Claro Eh, vale Ok Pues entonces ahora vamos a ver Si es verdad O no Hmm Ten, 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 ten Ah, que es que ha salido otra vez La he liado Chicos Sí, la he liado Ah, que no, que no Ha salido que no Ha salido que no Pero la he manipulado No, no, de verdad que no Soy del Congo Pero de ahí no ¿Cómo que eres el presidente del Congo? Es una larga historia Bueno, eh Cel, tú tienes una pregunta para Pancre ¿Has dicho? Sí Tienes una pregunta para mí Yo tengo una pregunta también para ti Tengo pregunta ¿Qué responder? Cel, haz tu pregunta Vale Es verdad que tú fuiste quien me robó mi muñeca Stacy Malibu Y no contento con eso La pintaste entera de azul Alegando que era un pitufo Vale Azul, ¿no? Azul Alegando que era un pitufo Vale, lo lanzo Esto Eh Ya está Es que digo Eh Pues la verdad La verdad Eh No No Vale, salgan por favor No Yo te digo que no No No, no, no ¿Sí? No Yo tengo una última pregunta, Pancre Vale, vale, vale Estoy muy nervioso Estoy muy nervioso De hecho tengo una pregunta para ti para Nacho al mismo tiempo Vale, o sea que nos metemos ahí los dos o qué Sí Vale, a ver Uff Qué nervioso, qué nervioso ¡Vamos! ¡He dicho la verdad! ¿Veis? Yo no he sido Yo no he sido Yo puedo confesar algo Es literalmente la primera vez Que veo que se pone la luz verde Es que Es que Porque no he mentido Es que no era de color azul La pinto de color rojo No Yo no Yo he respondido a la pregunta Yo he respondido a la pregunta Vale, pues venga Ahora quiero traer una pregunta Es él apunta, de acuerdo Vale Vale, Nacho Pancre Os voy a hacer una pregunta a los dos ¿Me meto con él? Sí Vale, métete Bueno De acuerdo Apunta, es él Sí Tengo miedo, eh Hola Hola Estamos muy cerca Es cierto Que cuando os pedí ayuda Porque quedé sepultado en una mina Y me rompí los brazos y las piernas Y no podía hacer yo solo la mudanza Y me dijisteis que no podíais Porque justamente se murió un familiar vuestro Que tenéis en común Cuando realmente no sois ni siquiera familia Y fue porque verdaderamente Os quedasteis viendo Un anime Para ver una temporada seguida Haciendo una maratón O sea, la pregunta exactamente ¿Cuál es? Que le hemos seguido con el familiar Si me pusisteis como excusa Que no podíais No No era una excusa Vale Tíralo Era de verdad Vale Apétale el botón Pero dale Pero tíralo Que no se lo traga Creo que se ha quedado Ah, espera Es por esto Ya está Ahora es que está lleno, ¿no? Claro, está lleno ahí Sí Bueno Es que es una pregunta muy larga Claro Espera, eh Un momentito Vale, ya está Vale, ya Le doy Dale tú, Cel Dale tú Mira O sea, de verdad No era una excusa O sea, era cierto Lo que te decíamos Ah, sí Se murió justamente un familiar Que tenéis en común Y no sois ni siquiera familia Vale, vale Era nuestro primo cuarto Ah, vale, vale Ya verás Ya verás Ya verás que va a ser verdad O sea, nosotros no mentimos Hicimos la verdad Ya, claro No da mentira ¿Veis? Por eso estoy harto de vuestras mentiras Las mentiras que tiene la pata es muy corta, eh Pero muy corta, muy corta ¡No, no, no! ¡Tengo una última! ¡Tengo una última! ¿Para quién? Quiero, quiero... Vale, para vosotros dos Para vos... Nach y Cel Venga, va Vale, Nacho Es que quiero un poco de salseo Que es que aquí nadie ha preguntado nada de salseo Por favor No, no, si os parecerá poco salseo Os parecerá poco salseo lo que acabo de preguntar yo, Pancry Que no tenía ni brazos ni piernas, ¿vale? Vamos a ver, una pregunta Yo te veo brazos ni piernas Sí, porque me hice unos robóticos Bueno, dime, Pancry Nacho Nacho Y Cel Nacho Y Cel ¿Habéis estado enamorados el uno del otro? ¿Habéis estado enamorados el uno del otro? ¡No! No, espérate, espérate, espérate Es que entonces aquí tenemos... Claro Aquí, aquí todo Vale, primero Nacho, vale Salte, Cel, primero Nacho Nacho dice que sí Vale, ¿Lanzamos? Vale, lanzamos Vale Vale, a ver Esta es la respuesta de Nacho Esa es la respuesta de Nacho Vamos a ver Nacho ha dicho que sí Nacho ha dicho que sí ¿Será verdad? ¿Será mentiras? ¿Estará aprovechando de la situación? Cuidado que esto puede ser magistral Vamos a ver, esto ahí Aquí hay mucha tensión Y el detector de mentiras Ha hablado Ha detectado que Nacho dice Lo incorrecto No, Nacho No estuviste verdaderamente enamorado Pero Veamos, Cel Vamos, Cel ¿Qué es lo que dice? Que no lo estuvo Que no lo estuvo Vamos a ver La respuesta de Cel Puede ser cierta Puede ser mentira Puede ser Ah, ya puede salir Sí, sí, puede salir Puede salir, puede salir Y la respuesta de Cel Es totalmente ¿Tambores? ¡Falso! ¡Ninguno de los dos Me he estado enamorado! ¡Oh, no! ¡Oy! Es cierto Que Elías Acabará Gobernando El mundo Con un ejército Si sabías que sí La verdad que me harían Muchas gracias ¿Qué haces? ¿Qué haces? Nacho ¿Qué pasa? Te tiene que dar el beso Es verdad Cel Oye ¿Qué? A ver Vamos a ver ¿Te interesa más el resultado Que otra cosa? ¡Es totalmente Falso seguro! Verdad Hasta luego Chicos Tendréis noticias mías Muy pronto Adiós Eh Tenemos que matarlo ¿Qué hacemos ahora? Bueno Pues nada Bueno pues Detector de mentiras Minecraft Chอกilaje Chiki Chiquitá 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 Chiquitá